Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, os trago en tu reverencia Y los amantes de hoy Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, os trago en tu reverencia Y los amantes de hoy Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, os trago en tu reverencia Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, os trago en tu reverencia Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Amén. ¡Gracias! 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 No quiero más de ti No quiero más de ti ¡Más de ti! 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 Amén. 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 Amén.